La Maestra de la Amistad ¿Otra vez? ¡Por favor! Oh, vaya. No sé cómo es que sigo ganando. Sí, yo tampoco. El premio se basa en el voto de los alumnos. Realmente deben apreciarte. ¡Felicidades, Fluttershy! Siguiente asunto a tratar. Busque una nueva actividad para nuestras clases de amistad. Spike. La sección 147, párrafo 2, dice que el trabajo en equipo es esencial en la amistad. Y la sección 229, párrafo 9, que las actividades en exterior afianzan el aprendizaje. Sume ambas cosas. ¿Y qué es lo que obtienen? ¡Oh, oh! Déjame ver. 147, 229, llevamos dos. ¿387? Una excursión en equipo. Es una labor para una maestra del mes. Así que pensé en asignar... Soy tu pony, Twilight. Sweet Apple Lakers me ha enseñado mucho sobre trabajar en conjunto. Sí, pero ser una Wonderbolt es la definición de trabajo en equipo. No puedes insinuar que el vuelo intrépido te hace ser una mejor elección que yo. Yo no diría que mejor, tan solo un poco más... calificada. Sin ofender. Tal vez podrían hacer la excursión juntas. Pero, bueno, yo... Pues, claro. ¿Quién mejor para mostrar la importancia del trabajo en equipo? Eh, Rarity, Fluttershy, yo, Spike, esta maceta... Ambas son expertas trabajando en equipo. Si los alumnos las ven enseñando en conjunto, aprenderán aún más. Y sé que fueron competitivas en el pasado, pero sé que jamás dejarán que eso interfiera con la educación de la amistad. ¡Sin duda! ¡Cuenta con eso! ¡Sin duda! La magia lo hace aún mejor porque soy... Y por siempre habrá una gran amistad. La regla de no competir. Yo no había ido a una excursión jamás. Sí, ¿cuál es el objetivo exactamente? Poder salir del salón, obvio. Jack, experto en excursiones. ¿Eso es lo que haremos? ¡Qué divertido! Estoy seguro de que la directora tiene otra cosa planeada. Muy bien, clase. Hoy aprenderán lo importante que es trabajar juntos para construir una sólida amistad. ¿Qué tal? ¿Listos para salir a aprender cosas al estilo de la familia Apple? Esta será básicamente la mejor excursión en la historia del tiempo. Conmigo a cargo, claro. ¡Dos! Con las dos a cargo. Principalmente yo. Sí, en tus sueños. ¿Y qué actividad en equipo nos tienen planeada para hoy? ¡Hacer un cobertizo! ¡Garrera de canoas! ¡Qué bien! ¿Podemos hacer ambas? Sin duda eso es exactamente lo que sus maestras tienen planeado. ¿Por qué no empiezan con el cobertizo? Te tomaremos la palabra. ¡Compañeros, sigan a la líder! Yo iré luego para ver cómo van. No olviden trabajar en conjunto. Ahora respiren muy profundamente. ¿Qué es lo que huelen? ¡Ugh! ¡Jack! ¡Nope! ¡Es otra cosa! ¿Manzanas? ¿Y? ¿Alguien, alguien, no? La promesa de... ¡Trabajo en equipo! ¡Este es un cobertizo Apple! ¡Y esto es lo que usaremos para construirlo! ¡No hay nada que una a los amigos como el esfuerzo y el sudor honesto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sudor? ¿Es en serio? ¿Se supone que sea parte de la amistad? No todo el mundo sabe de eso, Rainbow Dash. Solo quien es digna de ser maestra del mes. ¡Como sea! ¡Hay que acabar con esto para poder pasar a mi actividad! ¡Eso es! ¡Midan dos veces, corten una! ¡Tómenlo con calma! ¡Lento y firme! ¡Énfasis en lo lento! ¡Rainbow Dash! ¡Así no se construye un cobertizo Apple! ¿En serio? ¡Ya lo hice! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Sí, impresionante! ¡Sí es que un cobertizo Apple es impresionante! ¡El hecho de que sea rápido no lo hace bueno! ¡Oh, disculpa, no te escucho! ¡Es que estoy practicando mi pose de maestra del mes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja! ¡No cuentes tus fotos antes de tomarlas, Rainbow Dash! ¡Ay, por favor! ¡Los alumnos solo votarán por una maestra que concreta las cosas! ¡No! ¡Van a votar por una maestra que sepa hacer bien las cosas! ¡Ah! Sí, esto no es incómodo para nada. Firme, firme. Bájenlo poco a poco. Un poco hacia la izquierda, ¿así? Un poco a la derecha. Ahora solo un casco más alto. ¡Ya bájenlo de una vez! ¡Uy! Los dejo adivinar cuál lado aún sigue en pie. ¡Lado, ya! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Ahm... Profesoras, estoy un poco confundida con el trabajo en equipo. Eso es porque ahora necesitan otra maestra. ¡Síganme! ¡El último en llegar es un cobertizo podrido! ¿Quién quiere romper el récord de ecuestrense actual de velocidad de canotaje en río? ¿De verdad existe eso? Nunca lo había escuchado. Hay que llegar a la línea de meta antes de que esta alarma se active. O sea que deben ir rápido. ¿Alguna pregunta? Yuna, tener preguntas. No hay tiempo. ¡A la canoa! ¿De verdad crees que con un buen récord de canotaje serás la maestra del mes? Pues, de seguro a todo el mundo le gustará mucho más que estar martillando o estar cortando madera. ¡Ya no gustará agua! A veces, cuando me asusta probar algo, solo silbo. Te ayudaremos, Yuna. Como yo lo veo, Twilight le dará ese trofeo a una maestra, no a una corredora. ¡Eso ya lo veremos! ¡Remen! 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 ¡Más fuerte! ¡Túcan empeño en esto, novatos! ¡Remen! 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 ¡Más lento! Concéntrense en su técnica de remo, chicos. ¡Vamos a toda marcha ahora! Entonces, ¿cuándo llegaremos a la parte de avanzar? ¡Cuando todo el mundo decida hacerme caso a mí, que soy la líder de mi actividad! ¡Applejack! ¡Ahora, remen! ¡Ahora, remen! ¡Remen, equipo! ¡Aún podemos romper ese récord! ¡Alto! ¡Sigan! ¿Por dónde hay que ir? ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡A la orden, capitanas! ¿Pero qué? ¡Izquierda! ¡Puedo ver la línea de meta desde aquí! ¡Por la izquierda! ¡Iremos directo hacia las pirañas! ¿Qué importan algunos peces? Ah, profesoras... Te importará mucho cuando te muerdan. ¡Oigan! ¡Solo hay que rodearlos! ¡Roca! ¡No! ¡Solo hay que rodearlo! ¡Azaron las excursiones! Espero que ya estés contenta. ¡Obviamente no! ¿Por qué no impusimos un nuevo récord de velocidad? ¡Auxilio! ¡Jack, no nadar! No te angusties. Tus amigas se convierten en criaturas que nadan. ¿Qué tal el canotaje en equipo? Casi tan bien como la construcción del cobertizo. ¡Yo tenía todo bajo control! ¡Hasta que Applejack lo echó a perder! ¡Eso no es cierto! ¡Que sí! ¡Que no! Sí, han estado así todo el día. Yo no diría que todo el día. Solo el 99%. ¡No puedo creerlo! No enseñan trabajo en equipo. Están compitiendo entre sí. Creí que lo habían superado. ¡Así fue! ¡Casi! Nos dejamos llevar buscando el título de Maestra del Mes. Es todo. A la Maestra del Mes no le importa ser la Maestra del Mes. Sé que a Floreshye le encantaría ver ganar a otra Pony. ¡Se acabó! Tomaré el control de esta excursión. Espera, Twilight. No puedes descartar a Rainbow para el premio. Debiste verla animando a los alumnos del cobertizo. No es cierto. No es cierto. A ti es a quien le hacen caso. Además, nos salvaste de los peces come ponies. ¡Larga historia! Pero Applejack debería ser la Maestra del Mes. Tal vez ambas han aprendido algo a fin de cuentas. ¿Y significa que nos darás otra oportunidad para el título de... ¿La excursión? Pues... ¡Por favor, Twilight! ¡Ya entendimos! No más discusiones, ¿verdad, Applejack? Claro, como el agua y más que fresco. Bien. Pero yo elegiré la siguiente actividad que van a dirigir. Una caminata. Ningún ponies será capaz de discutir por eso. ¿Verdad? ¡Claro! ¿Lo ves? Ya estamos coincidiendo. Vaya, miren eso. El camino se divide en este punto. ¿Izquierda o derecha? ¡Ahí vamos otra vez! ¿Para dónde, Rainbow Dash? Se me ocurre que a la derecha. A menos que tú quieras ir a la izquierda. Porque lo que a ti te haga feliz, me hará feliz a mí. ¡Qué huertos! Olvídate de mí. Si quieres ir por la derecha, eso haremos. Pero el trabajo en equipo es escuchar a los demás, así que... ¡Depende de ti! Vaya, eres tan dulce como un pie de mermelada, pero... Esto depende de ti. ¡Síganme! Ya saber por dónde. ¡Ahí vamos otra vez! 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 Yo creo que hemos caminado en círculo cinco veces. Solo porque ciertas ponies no se pueden decidir sobre hacia dónde hay que ir. ¿Te gustaría seguir caminando en círculos, Applejack? Tú decides, Rainbow Dash. Debo insistir. No, no. Yo insisto. Pero yo insistí primero. ¿Seguimos en una excursión? Porque esto parece como estar perdidos. Podemos volver a la escuela antes que anochezca si cruzamos el barranco y no vamos en círculos. Lo sabíamos. Todo era parte del plan. ¿Verdad, Applejack? Sí. Lo único que hay que hacer es un puente. Cruzar ese cañón gigantesco y estaremos en camino. Si es que crees que un puente es una buena idea. Solo si tú quieres hacerlo. ¡Alto! Escuchen. Pasaremos a todos volando y será todo. No. Hay tiempo para enseñarles una lección de trabajo en equipo. ¡Cooperación! Solidaridad. Tienes toda la razón. Tengo la misma razón que tú. Ok. Haremos el puente. ¿Qué usaremos? Ramas. ¡Lianas! ¡Lianas! Yo me inclino por tu idea. ¡Lianas! No hay pero que valga. Yo voy a construir con tu idea. ¡Ramas! Fin de la historia. ¡Lianas! ¡Lianas! ¿Por qué usar las ramas pudiendo usar las lianas? ¡Ah! ¿Por qué no se me ocurrió a mí usar ramas desde un principio? Son muy... manipulables. Tengo que... Estas lianas son lo mejor que hay, Rimbledash. No es por discrepar, pero aquí estas ramas son lo mejor. ¡Auxilio! Al menos ahora coincidieron en algo. ¡Ah! ¡No me puedo liberar! ¡Déjame intentar! ¡No me digas! ¡Piroñas! Y se ven bastante hambrientas. Debemos sacar a las profesoras de ahí. ¿Alguien ha pensado en un plan? ¿Dejarlas colgando? ¿Qué? Es broma. En parte. ¡Hay que actuar rápido y en conjunto! ¡Oh! ¡Sobre todo rápido! Detesto admitirlo, pero... Todo este desastre, de hecho, es nuestra culpa. Sí. Ningún trofeo justifica que te coman los peces. Entonces, ¿qué dices? ¿Haremos equipo para salir de este dilema enmarañado? Creí que jamás lo dirías. ¡Aaah! Tranquilas. Solo soy una distracción. ¿O celos? ¡Ay! ¡Casi se nos caen las Cutie Marks del susto! ¿Las llevamos? ¡Ya! ¡A romper! Bienvenidas de vuelta, profesoras. ¡Ese sí que fue un rescate! ¡Y todo lo hicieron en conjunto! ¡Sí! ¡Excelente! ¡No exageren! ¡Esos peces no asustan a nadie! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡La mejor excursión de la historia! ¿Qué tal la excursión? ¿Qué aprendieron todos? ¡Aprender que ponen ser inteligentes! ¡Sí! ¡Las profesoras Applejack y Rainbow Dash son muy buenas maestras! De hecho, fue una gran genialidad. Nos enseñaron qué no hacer. Para que aprendiéramos lo que había que hacer. ¿En serio? Tardamos un rato en entenderlo. ¡Sobre todo en el barranco! ¿Habría sido mucho más fácil volar a casa y ya? Pero, en vez de eso, las profesoras construyeron puentes mal hechos para mostrarnos la importancia del trabajo en equipo. ¡Sí! Fue algo muy peligroso. ¡Eso es compromiso! Y sabemos que es muy pronto para elegir a la maestra del mes. Pero, nos gustaría proponer a Rainbow Dash y Applejack. Gracias por decírmelo. Me alegra escuchar que su excursión fue todo un éxito. Me aseguraré de programar una nueva de inmediato. ¡Gracias! ¡Gracias! En realidad, solo estuvieron compitiendo todo el tiempo. ¿No es así? Pues, francamente... Sí. Bueno, no todo el tiempo. Concordé contigo en toda la caminata. Solo porque estabas buscando ganar el premio a la maestra del mes. ¡Tú eras la que buscabas solo eso! ¡¿A quién quieres engañar?! ¡Nadie aquí puede entender si la bicicleta es lo que dices! ¡E-H-X! 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 ¡E-H-X!